Lanzaste a Vicente a tiento de piel Abriste mi cerebro herida de esposas Prendiste en mi alma una hoguera de rosas Y me atraste a hilos de seda fina Tomé de tus labios la sal y la miel Sin llanto, sin miedo, traición ni dolor Ceñiste mis noches de rojo y hervor Y hundiste mi barco de rancor y miel Amarte Amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentirte, sentir es el gozo El fuego y puñal que me arroja tu pozo Tu adiós, la cruz, la cruz en mi cuesta La cruz, la cruz en mi cuesta Amarte Amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentirte, sentir es el gozo El fuego y puñal que me arroja tu pozo Y tu adiós, la cruz en mi cuesta 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 La cruz en mi cuesta